A Corte y media estamos en Minecraft Esta vez estamos en Sky Wars Y vamos a darle algo de... Pelea Y pues... Que voy pa' allá En la playa A tomar sol Y esperad que organizo bien esto, a ver, me arremango la camisa, cojo el kit de la espada que me lo compre, me lo costó como 815 mierdas. Y me lo juego, esto que aparece aquí, perfecto, bloques para un alzamento decente, perfecto, perfecto, y ahí un poco ya de armadura, un poquete más decente. Y aquí estamos en el cristal. En el cristal, en el cristal, en el cristal, en el cristal, y vamos al Sky Wars. Con mi espada, les destruiré. 4, 3, 2, 1, esa es la canción de Frozen. 5, 2, 1, esa es la canción de Frozen. 5, 2, 1, esa es la canción de Frozen. El centro de este mapa porque está muy lejos No tío, no tío No puedo tío Y seguimos Y esta vez me he cogido otro kit Me lo acabo de comprar Baby, baby, baby Y vamos a ver Que se nos da esto en la sabana En la sabana El nuevo bioma que agregaron en la 1.7 Oh, le vamos a dar Se va a bajar el agua Yeah Yeah, yeah, come on Yeah, bitch Dos y uno Me dan Kit completo de hier O sea que no me gusta casi nada Porque una espada así Siempre es mejor Eso les digo por ley de vida Porque ahorita con mi espadita Podría ir a hacer asaltos sexys Y por ahora no puedo hacer nada Espérate Tengo que hacer un Yo creo que voy a tener que hacer una espada Es que voy a tener que hacer esto No tener espada de hierro Nunca mola Y esto acá Esto acá Y esto acá Y vamos a subir un poco el volumen Lo siento bastante bajo Se me pareció Se me pareció bien Entiendo así Ya no Esto es que Así Se me pareció Señor Rápidamente Ya apunté como marco creo Si me apunté como marco Joder No me dejará pasar Ni de coña El tío este es malo con el arco Pero malo conmigo Mucho Vamos a traerle Para que hacerle que pille Ok confíense Que le es malo Vamos a hacer Team Si Team 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 Si Team Si Me voy metiendo aquí Lo voy a dar Una sorpresita Team 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 Gracias. Continuamos en el cristal. Y voy a llevar el kit normal, el mío, no el otro, porque el otro es una caca de vaca. F3, ya que sé que me cargan algo del chum. Y vamos a ver. Y tenemos la espada ahí en mano, por si acaso. Y ya. Y tenemos eso. O Dislaid. Esto no lo llevo porque es un gasto. Ya por una armadura. Este por este. Listo, listo, perfecto. Ya voy bien. Tengo... De hueves, de hueves. Más hueves, más hueves. A ver. Venid, teamchito. Venid, mi team. Metimos, metimos, metimos. Por aquí. Por aquí. Sí. Y cuando menos se lo esperen. Claro. Perfecto. Andres. Bienvenida. Bienvenida. Y me mata con el pico. Tío ¿Qué pasa hoy? ¿Están locos? ¿Qué pasa hoy, tío? Será un hacker porque de tres golpes de pico me mató, tío O sea, de pico Yo con espada de diamante De hierro encantado Bueno, la gente está muy loca, baby Y continuamos En la sabana En la sabana En la sabana donde yo duermo Sabana y la sabana En la sabana Yo tenía una sabana Baby, ¿qué me dio? La cosa va bien Sí, va bien Sí, va bien Una pechera A mí me va a hacer una pechera Les digo la verdad De true Les digo, de true Parece bastante raro De que no haya casi ningún cofre Yo no me lo han preguntado Pero siempre me dio pares También de investigar Les digo, de true Ya rápidamente Esto es de acacia ¿Por qué no? Una emboscadica Perfecto 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 Y vamos a darle bastante caña Y vamos a darle bastante caña ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pobre hombre Que ya me quieres atacar ¿Verdad? El plan era ahí Con sigilo Pero si yo lo prefiero así Pues Pues yo lo haré así Es por Tu flecha Estoy preparado Para que cualquier momento Sentarle Hacerle de Tiger Salt No amigo No puedes No puedes Ah sí Sí Tim Tim Hagamos Tim Tim Te amo Amo Te amo Ese sabe que le voy a matar Sí Tim 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 No me digas No me digas No me digas Baby Y mierda Bueno aquí se van a acabar Estas partidas Y recuerdan que Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-raLandada Na-ra-ra-ra-ra-ra-ra Siljoco ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta otra!